Yo llevo en el alma grabar un tatuaje de tantos recuerdos de un tiempo mejor sus vivos colores adorné el paisaje de tarde que fueron, de tarde que fueron mis tardes de amor entre un rojo vivo y un azul del cielo hay sol que se oculta en la inmensidad hay nubes muy blancas que imitan el hielo que imitan el hielo que pone en la vida la tierra que se oculta en el corazón en noches de luna si agrande el paisaje si avivan los tintes confiero dolor me duele muy hondo me duele el tatuaje me duele la vida me duele la vida por falta de amor me duele la vida de dondeётся y en el interior retoco la línea revivo el recuerdo y siento que nace y siento que nace De nuevo el amor